La cera blanca, su color, vayas de luna El contrario era el cordillo de la hacienda Santa Clara Y Don Roberto era el dueño que ese señor circulaba Novillos y llegó a flotar dinero él que le llevara Los corrales de Novillos fue lo que pude casarle Si cuenta la castanidad y hay algo más que agregarle Y al final con el merancho suma muy considerable Que en las trescientas cincuenta no se podían decidir El cordillo era lintero y no había que discutir Pero mi yegua y venida se reventaba al salir Se quemaron en la raya tan de acuerdo los verdores Partido en dos ríos adelante siempre han existido errores Y lo alcanzó la segunda, se asombraron los señores Voy a dar los bordelones, le metió en mis enuna Ganó treinta y dos carreras, derrotando ninguna Y el pato con el tornillo, repitiendo mi fortuna